Y había otro que se acomodaba en todos los gobiernos, siempre permanecía ahí, pasaran los gobiernos que pasaran, el tipo mantenía su cargo. Entonces a este también le hacen un epitafio que dice, recostado en su cajón, incómodo debe estar, tan solo después de muerto no se pudo acomodar. El Cuchi era abogado pero él decía que prefería vivir de la alegría y no de la discordia humana. Y así todo ha dedicado a los abogados y a la justicia, hace una chacarera que parecería que le hubiera escrito antes de ayer, es la chacarera del expediente. A ver los bailarines y con esto nos despedimos y les agradecemos en el nombre mío de Leonel y de Hernán, les damos las muchas gracias y bueno, gracias por escucharnos y por cantar con nosotros, gracias Gabriel y gracias Pelo por invitarnos. La chacarera del expediente. 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 Gracias por ver el video.